Ya tenemos listo para terminar la reparación, la hemos mantenido por debajo del 50% de humedad, lo hemos nivelado, lo hemos pegado y ahora le vamos a hacer dos taladros en el puente. A ver si se ve, este es el puente y le vamos a hacer doble taladro, para de esta manera hacer sufrir menos la tapa armónica. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos aquí preparado y marcado, ¿de acuerdo? Y en cuanto lo tengamos hecho, pues encordaremos y pasaremos, le pusimos su fileteado, ya lo enseñé, creo. Y en cuanto lo tengamos, pasaremos a encordar y a probar como suena, ¿vale? Ya lo enseñaré.